Bueno, ya bajamos un poquitito. Aquí estamos, si estás a la mitad o un poquito menos, pero... Para allá abajo es donde vamos. Para hacer una mejor toma de reparto de allá. Déjeme decirles que... La bajada aquí... No está... Tan fácil. Yo como soy viejito... Ya vengo casi a gatas. Pero aquí vamos. Un aventurero nadie nos los quita. Aquí voy. Wow. Miren, aquí hay que ir navegando uno. En estas rocas. Y esperar que Dios nos rompa un pie. Wow. Déjenme acerco y les hago otro tono más. Qué hermoso. Qué hermoso. Aquí está Steven. Déjenme decirles, señores. Y señoras, hemos tenido que subir todo esto. Para llegar aquí casi, casi. Y miren. Miren. Miren esto. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Mira. Número. Sí, sí, sí. 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 Gracias.